Bueno, buenas tardes de nuevo. Hemos abusado a los que vinisteis en Río y yo, y yo les hemos abusado de la confianza de Alberto, que son estas cosas, entonces como está de vacaciones, pues lo hemos programado dos veces. Esté con la familia y disfruto de esas cosas importantes. Pero no queríamos desaprovechar, hayamos visto que todavía hayas hecho alguna cosa alrededor de la figura de Rosa Luxemburgo, y entonces nos parecía maravilloso aprovechar su presencia en Santander y esto tanto. Le podéis hacer señas si veis que se alarga mucho, yo me decía antes, voy a quitar cosas porque tengo demasiado. Si alguien se agobia o tiene un shock luxemburgués, pues que haga un gesto, pero en principio queremos aprovecharlo y nada, así que nada, vuestras. Gracias, Alberto. Gracias, Paco. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Me ha sido un placer estar aquí en la Borágine, en la segunda casa, en cierta medida. Y bueno, pues cuando planteamos la posibilidad de hacer la actividad, aparte de presentar el libro, creo que era interesante, me parecía muy interesante, pues la posibilidad de compartir un rato de hablar, o hablando en torno a la figura de Rosa Luxemburgo, aprovechando, como excusa, si queremos, aunque nuestras cosas a veces son un poco peculiares, aprovechando la excusa de que estamos durante este año pues en el centenario del asesinato. Antes hablábamos de conmemorar el asesinato, que eso suena un poco extraño, porque ya no conmemoramos el asesinato. Recordando la figura de Rosa Luxemburgo, que se cumple, como digo, 100 años del asesinato, y creo que es un buen momento, una buena excusa para detenernos en su pensamiento y en su obra, y tratar un poco de desenredar algunas de sus ideas, y tirar de ellas, y ver quizá qué puedan tener de presente. Mi planteamiento no es un planteamiento, o eso pretendido, o eso pretendo cuando he hecho estas charlas en más ocasiones, no es llevar a cabo una cosa muy académica, ni muy elevada, sino la idea es, sobre todo, presentar algunas ideas del pensamiento de Rosa Luxemburgo, algunas ideas vinculadas a su pensamiento y a su vida y a su obra, y que, bueno, pues podamos un poco también reflexionar en torno a esta figura. En casos históricos, como es el caso de Rosa Luxemburgo, al menos en mi caso siempre me sucede que me resulta complicado tomar la decisión de por dónde empezar, por dónde comenzar a hablar de Rosa Luxemburgo. Siempre es complicado este punto de partida, porque es un sujeto histórico lleno de aristas, de grietas, de dificultades, incluso narrativas, para acercarnos a su pensamiento. Entonces, los minutos que siguen, que, uff, sí, como decía Paco, si son muchos ya lo veremos, pretenden, como digo, ofrecerse como una introducción, una apuesta en común, podemos decir, de algunas líneas capaces o sean capaces de dibujar el perfil revolucionario de Rosa Luxemburgo, pero en igual medida nos ponemos también como objetivo de identificar la arquitectura intelectual, es decir, de una pensadura radical, que, si bien no desarrolló un pensamiento sistemático, o no del todo sistemático, se expuso claramente un pensamiento que, a día de hoy, sigue resonando en nuestro lenguaje político, y creo que eso es importante también destacar. Entonces, sobre este doble eje, en el cual hablaremos de su perfil revolucionario y de una arquitectura intelectual radical, trataré de situar, como digo, esta presentación de la figura de Rosa Luxemburgo, es decir, Rosa como pensadora revolucionaria y Rosa como pensamiento en revolución. Esos son un poco esos dos matices o ideas. Bien, pues como decía, la dificultad de empezar a hablar de ella, he tenido la intuición, lo tengo la intuición, y he decidido empezar con una fecha. Esa fecha es el 14 de enero de 1919. Desde esa fecha, desde esa fecha que tiene el rostro de una muerte cercana, ahora hablaremos, el spoiler del asunto, iremos, como digo, estableciendo líneas, nódulos, redes, que conectan diferentes elementos. La fecha, como digo, es 14 de enero de 1919, y el lugar es Berlín. Si hicieramos una visión cinematográfica, sería el 14 de enero del 19 de hoy en Berlín. En ese contexto, en ese momento, ella está ahí, y ella es plenamente consciente de que las revueltas populares que se han iniciado en Berlín unos meses antes, aparte en noviembre del 18 y las últimas semanas del 19, están siendo violentamente derrotadas. Ella sabe que ese proceso revolucionario, de esa revuelta popular, está en plena caída. Entre el 5 de enero y el 12 de enero de 1919, será lo que se ha conocido habitualmente como el levantamiento espartaquista, en referencia a la liga espartaquista, dirigida por Karl Yevneck, también colega de Rosa, y de la propia Rússula Osumbur, la liga espartaquista, que luego será el germen y el origen también del Partido Comunista Alemán. Bueno, durante esa semana, entre el 5 y el 12, se llega a la mayor violencia de enfrentamiento entre los obreros y el ejército, y aquí tenemos un matiz importante también a destacar, que Rosa era muy... y luego lo veremos en su pensamiento, y es el hecho de que no tiene la más mínima intención, es una idea muy de Rosa Luchemburgo, de que el partido, o la liga, dirija la revuelta sobre las. Eso era bastante claro, sino que ya tienen la idea de que voy a meter elizado, que el partido no debe ser nunca quien dirija a los trabajadores, sino que ha de ser su compañía, incluso su herramienta. Esa idea del espontaneísmo que luego veremos ahí, también presente en esos primeros días o semanas de la lucha revolucionaria, que como digo, que es intensa y encarnizada en esas semanas, y que de alguna manera esa izquierda revolucionaria que ella representaba no quiso plegarse en ningún momento ni a las alianzas con movimientos políticos de la derecha, ni con el Partido Socialdemócrata. Y no deja de ser trágico igualmente, que precisamente, luego también hablaremos de ello en otro momento, sea el propio Partido Socialdemócrata por el cual ella tanto luchó quien al finalmente ordene su asesinato. Es una cosa también peculiar de esos procesos revolucionarios donde al final son los tuyos, o los que habían sido tuyos, los que acaban asesinándote. Como digo, pues ese 14 de enero, también me vais a permitir que, como decía, esta complejidad de la propia figura de Rosario Luxemburgo vaya hacia adelante y hacia atrás, ese 14 de enero, curiosamente, la víspera de su asesinato, ella tiene un rato, un hueco, para escribir un texto, el que será su último texto, el orden reina en Berlín, que está escrito el 14, fechado el 14 de enero de 1919. Allí concluye ese texto con un grito arrebatador revolucionario que será su último texto, su último grito. Allí dice, esbirros estúpidos, vuestro orden está edificado sobre arena. Sin duda, es muy curioso este texto, este fragmento, para empezar a hablar de Rosario Luxemburgo, porque esas últimas frases dibujan perfectamente su proyecto. La idea de que el capitalismo, como modelo y como sistema, está destinado a hundirse, está destinado a claudicar, pero sobre todo está destinado a hundirse lentamente, pero también a morir matando. El capitalismo tiene esa rueda, de morir matando. Y en ese mismo texto dirá, esos eufóricos vencedores no se percatan de que un orden que periódicamente ha de ser mantenido con esas carnicerías sangrientas, marche ineluctablemente hacia su fin. Esta idea de Rosario Luxemburgo que está muy vinculada a su propio pensamiento, ese carácter inevitable de caída del capitalismo. Bien, ese es el último texto de Rosario Luxemburgo, que contiene esa fuerza, esa rabia que expresa ella en muchos momentos, y que, como digo, está escrito el día antes de su asesinato. Ella se asesinaba el 15 de enero de 1919 y era asesinada, curiosamente, por los mismos soldados a los que ella había arengado para que se sublevasen frente a ese orden que los despreciaba. Es curioso, que son los mismos esbirros que ella dice que ella trataba de se alimentar frente al poder. Sin embargo, el gobierno socialdemócrata, los monárquicos, los conservadores, la policía, el ejército, todos y cada uno de ellos mostrar un odio visceral a la figura y a lo que representaba Rosario Luxemburgo en Alemania. Y la pregunta es ¿qué es lo que ha representado? Es un poco lo que vamos a hoy a la tarde contar aquí en esa introducción al pensamiento de Rosario Luxemburgo. Ella representaba firmemente la creencia o la idea del socialismo, de la revolución, de la democracia radical, de un feminismo de clase, antimilitarismo, anticolonialismo, y una firme oposición desde el principio a la guerra. A la guerra y a los supuestos principios morales y políticos que habían llevado a Alemania a la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí podríamos contar cosas de cómo fue ese asesinato. Sabéis que Rosario Luxemburgo está en lo que le den, donde está también Liedne y otros personajes del movimiento revolucionario. Ella es torturada, golpeada, se cuentan varias escenas que es golpeada con la culata de la arma de los soldados, es metida en un camión y, según cuentan las historias, más o menos creíbles o no, la idea es que se dieron varios tiros dentro del camión y Rosa Luxemburgo desapareció. Desapareció asesinada ese 15 de enero de 1919 y su cuerpo no aparece, aparece en un canal, en un río, aparece exactamente el 31 de mayo de 1919. Aparece flotando cinco meses después de ser asesinada y es enterrada el 13 de junio de 1919. Lo curioso es que exactamente en el año 1962, 43 años después de ser asesinada, el gobierno de la República Federal Alemana dijo que había sido exactamente una ejecución acorde con la ley marcial, por lo cual no se podía investigar ni enterrar. Y no ha sido hasta el año 2000, hasta el año 2000, cuando una investigación ha desentrañado un poco el trasfondo de cómo fue el propio gobierno y el Partido Social Demócrata Alemán, que estaba detrás de ello, quien ordenó el asesinato de Rosa Luxemburgo. Es decir, fue un asesinato orquestado desde las estancias políticas porque Rosa Luxemburgo básicamente molestaba. Leo Hoïch, que era la pareja de Rosa Luxemburgo y que fue asesinado pocos meses después también, fue el que le dio la noticia a Lenin. Lenin y Rosa tenían una relación un poco extraña y la frase famosa fue que Rosa había llevado hasta el extremo su deber revolucionario. Esta es una idea que tenía en este contexto. La cuestión es qué contenía de tóxico y de venenoso el pensamiento de Rosa Luxemburgo para llegar hasta el extremo, hasta este odio de la tortura del asesinato brutal. ¿Qué contenía el pensamiento de Rosa Luxemburgo? Dos meses antes de ser asesinada Rosa había salido de la cárcel de Breslau. Una cosa que luego comentaremos, Rosa Luxemburgo buena parte de su vida adulta la pasó entrando y saliendo de las cárceles y entrando y saliendo del exilio, entrando y saliendo de Alemán y de otros países. En una carta del 24 de noviembre del 17 estando ella en la cárcel de Breslau bueno, no voy a detallar demasiado pero hay una carta de las cartas que las tenéis hace poco reeditadas en las cartas de la prisión con Luis Kauski extrañaba la amiga suya le cuenta muy sintomático porque en esas cartas una de ellas le cuenta que por un lado está apasionada con la geología las pasiones que sepamos la pasión de la geología que le mandaba ese tema pero sobre todo en esa carta hay momentos fascinantes en los que ella prevé su propia muerte en los que ella se da cuenta de que ella va me siento sobrecogida al pensar cuán poco me queda por vivir y cuantas cosas me faltan y ella está consciente de que su perspectiva revolucionaria es sacrificial es una perspectiva muy peculiar de su perspectiva revolucionaria y se lo cuenta en varios momentos y Rosa lleva a cabo como digo una crítica contundente y luego por ejemplo en esas cartas también la revolución rusa acababa de empezar acababa de arrancar y ella critica mucho a la izquierda alemana que les llama personajes comodones a la izquierda alemana porque no habían hecho nada con respecto a la revolución rusa pero aún así ya va a ser como lo veremos luego si da tiempo muy crítica con la revolución rusa también con perspectivas que luego si da tiempo comentaremos porque a ella lo que le fascinaba de la revolución rusa era lo que ella llamaba la energía revolucionaria es una palabra que curiosamente Rosa Luxemburgo utiliza mucho que es la palabra energía para hablar de la revolución el elemento de la energía como elemento fundamental de los momentos revolucionarios es curioso también no lo he citado pero el elemento importante en Rosa Luxemburgo de la escritura Rosa Luxemburgo es una fantástica escritora una perspectiva narrativa muy muy interesante que la hace también por eso mismo hecho ser también una autora clásica el clásico en el sentido de que un autor clásico es aquel que es capaz de darnos a día de hoy todavía herramientas para nuestro presente es decir la fundamentalidad de un clásico que está cerrado que está empaquetado que está encajonado y que está tan estudiado que no queda ninguna vía de análisis Rosa Luxemburgo sigue a día de hoy dándonos elemento nutricional a nivel político a nivel intelectual y eso procede también de su forma de escribir ella concibe la escritura desde un punto de vista muy interesante que es el punto de vista de la mezcla de la teoría y la praxis que es una cosa muy vinculada a estos revolucionarios de principios de ese siglo donde la teoría y la praxis estaban constantemente engarzadas por ejemplo Clara Zetkin que es otro personaje muy importante en este contexto que era amiga suya que conocer a Marx decía de Rosa Luxemburgo que no se conformaba con conocer a Marx con dominar e interpretar su doctrina necesitaba seguir investigando por cuenta propia y crear sobre el espíritu del maestro su estilo brillante le permitía dar realce a sus ideas la idea de que Rosa Luxemburgo siempre estaba buscando esos territorios nuevos para pensar que la teoría sin práctica la teoría sin práctica es inútil y la práctica sin teoría es ciega esta idea la tenía ella muy presente de los elementos de la teoría y de la praxis como elementos fundamentales y por lo tanto hay ese contexto de indagación que es muy interesante y que tiene que haber comparte con otros autores más o menos coetáneos como es Antonio Gramsci en algún momento ese territorio donde se introduce el tema de lo cultural y otros espacios del análisis que creo que son sumamente interesantes hay una frase de Marx en el libro 1 del Capital que es el concepto de hilo invisible que es un poco lo que está aquí detrás de todo esto Marx en el primer tomo del Capital dice el esclavo romano estaba atado a sus propietarios con cadenas el obrero asalariado lo está por hilos invisibles la apariencia y su independencia se mantiene mediante el constante cambio de los patronos individuales y el ficio juris del contrato podemos decir que hay una vía de ese marxismo que entra con Rosa Luxemburgo y otros que tiene que ver con esto con ese análisis de ese hilo invisible que está detrás del propio capitalismo que ella trata de estudiar y trata de investigar como eso como lo que sea que es un verdadero clásico es decir trayéndonos siempre al presente ideas nuevas que nos permitan ampliar nuestro propio territorio en el presente y volver a ella de un modo rarica y creo que esto es el primer punto de partida creo que son estas herramientas entender un poco ese pensamiento de Rosa Luxemburgo en el contexto de ese asesinato creo que es importante entender esta perspectiva narrativa de Rosa Luxemburgo donde teoría y praxis están vinculadas pero si rebobinamos decía antes que iba a ir para atrás y para adelante para entender todo este proceso de por qué es tóxico su pensamiento por qué era venenoso y por qué es a día de hoy sigue siendo enriquecedor también tenemos que ir a su propio aspecto vital es decir puede que al principio es una introducción puede que haya gente aquí que no conozca demasiado a Rosa Luxemburgo o la vida de Rosa Luxemburgo explicado este contexto general es necesario creo que también dar una serie de pinceladas fundamentales sobre su propia sobre su propia biografía Rosa Luxemburgo para los que no lo sepan nace en 1870 y nace en el sero de una próspera y burguesa familia polaca por lo que sabemos que tampoco es demasiado de su formación y de su vida infancia y adolescencia sí que se sabe que fue una excelente estudiante fue una excelente estudiante y que bueno destacó sobre todo con una madurez y una inteligencia arrebatadora y por ejemplo sí que sabemos que con 16 años entró a militar digamos en los movimientos políticos vinculados a la izquierda y al proletariado con un compromiso muy fuerte y que de hecho con 18 años tuvo que huir ya de Polonia tuvo que huir de Polonia por el riesgo por la represión y por el riesgo a ser encarcelada de Polonia Rosa Luxemburgo va a Zurich como exiliado pero también como estudiante universitaria y allí pues mantiene su pulso activista y su agitación y ese entra en contacto con el partido socialista alemán y en Zurich se doctora se doctora en en 1897 con una tesis titulada el desarrollo industrial en Polonia y además termina doctorándose en filosofía y en jurisprudencia es decir como estudiante por decirlo así lo dio todo en Zurich de hecho de hecho su amiga Luís Kavosky lo dice que decidió especializarse en ciencia política económica y jurisprudencia puesto que estos estudios le prometían proporcionarle las mejores armas para la lucha a la que ya había decidido dedicar su vida la lucha por los derechos ahora pisoteados de los trabajadores de los pobres y de los desposeídos desde los 16 años estaba orientada hacia este camino ¿vale? de Zurich se traslada a París para continuar con sus estudios pero seguía fuertemente vinculada al partido socialista alemán y digamos si seguimos la narración que hace Kavosky y su amiga Luís Kavosky el anhelo de Rosa era o el objetivo de Rosa era unirse cuanto antes al movimiento obrero alemán ¿vale? justamente vinculado al partido socialdemócrata que luego comentaremos ¿vale? la idea es pensar que el movimiento obrero alemán podría ser la espita que abriese también un abanico revolucionario más amplio aquí hay datos importantes a nivel histórico que hay que tener en cuenta para entender el posicionamiento de Rosa y el posicionamiento político de la época pues decía que al principio es muy difícil decidir por dónde empezar porque hay muchos elementos diferentes veréis a finales del siglo XIX y esto fue incluso testigo del propio Engels a finales del siglo XIX hay un auge muy importante del partido socialdemócrata alemán de los movimientos obreros ¿vale? trae el caso que a finales del siglo XIX Bismarck y sus seguidores conservadores asistían estupefactos y pelín asustados ¿vale? al auge y al crecimiento del movimiento obrero alemán y sobre todo como digo no sólo está asustado por eso sino que el propio Bismarck estaba por el hijo ante el hecho de que este auge del movimiento obrero alemán tuviera efectos o tuviera consecuencias a nivel parlamentario ¿vale? un poco el terror de ese movimiento conservador de la época y esto lleva a cabo a unos momentos históricos peculiares en los cuales o ejemplos históricos donde la política conservadora tratando de protegerse se autoparodia ¿vale? ¿qué sucedió? sucedió que Bismarck y digamos la horda de personajes conservadores del momento decidieron poner en marcha una serie de leyes marcadamente antisocialistas con el objetivo de impedir por todos los medios que la clase obrera pudiera tener esa representación ¿vale? y lo curioso es que esas leyes antisocialistas tuvieron el efecto contrario ¿vale? o sea las leyes antisocialistas de Bismarck provocaron provocaron que aumentasen los apoyos al movimiento obrero alemán ¿no? en fin tanto interés de esos conservadores por reprimir el movimiento obrero provocó que el movimiento obrero ascendiese ¿no? y sobre todo aumentó el apoyo al SPD al partido socialdemócrata alemán y crecía como digo con fuerza e ímpetu que Rosa se lanzó sin rodeos ¿vale? y directamente a trabajar en el objetivo de conseguir que el movimiento obrero empujase lo suficiente derivando necesaria inevitablemente en la revolución socialista que era un poco el objetivo y es importante esa palabra inevitable Rosa Luxemburgo luego lo veremos cuando hablemos de reforma revolución Rosa Luxemburgo considera que el socialismo no era en este momento en los principios del siglo XX en 1899 en 1900 considera que el socialismo no era una alternativa el socialismo era inevitable ¿vale? luego eso lo cambia en 1915 su perspectiva cambia en el año 15 pero en 1900 considera que no es que el socialismo fue una alternativa es que inevitablemente iba a llegar no casi no había que hacer nada ¿vale? que los obreros espontáneamente iban a derribar el sistema y que evidentemente el capitalismo iba a caer y que el socialismo iba a llegar ¿vale? pues es una perspectiva que ya tenía aquí hay un dato si queréis de salseo si queréis comento un elemento de salseo y es que claro el Rosa Luxemburgo tenía un problema capital para poder militar en primera fila y oficialmente en el movimiento obrero alemán y en el partido socialista y era un elemento fundamental y es que no era alemana y por las leyes de la época no podía participar del partido no teniendo la nacionalidad alemana para lograrla lo que hizo fue casarse con el hijo de una amiga ¿vale? con Gustaf Lübeck se casa con ella con él perdón y cuenta Kauski cuando la boda se ejecutó la joven pareja se separó en las mismísimas puertas de la oficina de matrimonio Rosa se casa por matrimonio de conveniencia y ella tiene la nacionalidad alemana y ya en ese momento puede empezar a militar oficialmente de un modo de primera fila en este contexto ¿vale? por tanto en la primavera de 1899 Rosa ya es miembro activo del movimiento obrero alemán y sus dotes como filósofa como teórica como escritora como economista etcétera se unieron evidentemente a otro elemento muy importante que es su fuerza como oradora según cuentan tiene una fuerza adoratoria de locuencia que era tremenda la capacidad de arrastrar su capacidad adoratoria y al mismo tiempo tiene una fuerte capacidad organizativa sino una serie de elementos que hicieron de ella que estuviese ahí en primera fila fijaos las fotos que aparecen siempre en los libros de ella puesta ahí declamando y citando ¿vale? pero en las cosas que la llevaron muchas veces a la cárcel no fueron tanto sus textos que también sino su su faceta de agitadora ¿vale? pero aquí otro elemento importante que iba a tratar más tarde pero creo que es el momento de dar la hora y es otro elemento peculiar y que es fundamental y que seguramente tenemos todos en mente y es que en ese contexto tan viril y machista por decirlo así era mujer ¿vale? es decir no es una cuestión que es menor el hecho de que una mujer en este contexto en 1900 tuviera la contundencia y la fuerza que tenía Rosa Luxemburgo para dirigir en buena medida algunas de las facetas fundamentales del movimiento socialista del movimiento euro-alemán de hecho sus propios compañeros por cartas que conocemos y demás no la podían ni ver o sea era una fijaos algunos compañeros compañeros le llamaban las sífilis del comité ¿vale? y August Bebel que era un personaje que había escrito sobre el tema del papel de la mujer etcétera etcétera con otro personaje de la época la escribían diciendo así Rosa era una es una perra venenosa que todavía hará mucho daño tanto más porque es demasiado lista ¿vale? perra venenosa le llamamos sus propios compañeros claro sus enemigos directamente la mataron ¿vale? o sea el código de perra venenosa ¿vale? esas son como digo solo algunas de las muestras ¿vale? así que el tema de la mujer en este contexto es importante a mí me da mucho la atención también el hecho de que la cantidad viniendo a 2019 la cantidad de memes fake que hay sobre Rosaluxemburgo ¿vale? aquí habrá que cogerlo con pinzas también porque claro la gran mayoría de memes que hay sobre Rosaluxemburgo con frases supuestamente feministas la mayoría son falsas ¿vale? porque Rosaluxemburgo no muchas veces no dijo nada de eso no porque no le interesase el tema sino que su perspectiva era bueno ahora comentaré brevemente algunas de las ideas no quería decir que no fuese feminista sino que su perspectiva del tema era más bien una perspectiva de clase de hecho ella normalmente no habla de feminismo Rosaluxemburgo normalmente habla de la cuestión de la mujer ¿vale? la expresión que ella normalmente utiliza como sabemos por sus cartas había algo que habitualmente le molestaba enormemente de sus camaradas ¿no? varones en la lucha obrera y esto es es peculiar y sobre todo hay que tomarlo desde el punto de vista del contexto en el que lo estoy diciendo es decir 1900 1902 aproximadamente a ella a Rosaluxemburgo le cabreaba enormemente que dentro del movimiento socialista obrero alemán le encomendasen sus compañeros varones que ella se dedicase al tema de la mujer ¿vale? le molestaba mucho a ella en las cartas en algún momento lo dice ¿por qué? por dos motivos fundamentalmente uno de ellos es que era la forma que tenían de quitarse a Rosaluxemburgo en medio ¿vale? y el segundo elemento es que redujeron su campo de acción al tema de la mujer ¿vale? porque en Rosaluxemburgo como en sus textos y en su carta lo repite en varias ocasiones la perspectiva de Rosa era una perspectiva de clase y una perspectiva anticapitalista radical en ese sentido ¿vale? es decir considera que la cuestión de la mujer la cuestión feminista no puede separarse nunca de la perspectiva más amplia de la lucha contra el capitalismo digamos la lucha de clase vinculada al elemento del capitalismo ¿vale? por lo tanto no habla específicamente en muchas ocasiones de feminismo sino del lugar de la mujer en el proceso de transformación social esto no quiere decir que no haya interés concreto ¿no? por ejemplo su amiga Clara Zetkin que Clara Zetkin sí que trabaja mucho más el tema de la mujer en muchos momentos ella Rosaluxemburgo le escribe a Clara Zetkin en varias cartas una de ellas le dice ¿cuándo vas a escribirme esa extensa carta sobre el movimiento de las mujeres? de hecho se lo ruego que no sea una sola carta ¿no? y en otro momento a Luis Kauski le escribe la propia Rosaluxemburgo le dice ¿asistirá la conferencia de las mujeres? imagínese me he convertido en una feminista dice Rosaluxemburgo como señalando esta idea ¿no? incluso ella escribió un texto en 1912 Rosaluxemburgo titulado El sufragio de las mujeres y la lucha de clases y en ese texto Rosaluxemburgo dice la monarquía y la negación de los derechos a las mujeres se han convertido en las herramientas más importantes de la clase dominante capitalista si era una cuestión de señoras burguesas votando el estado capitalista no podría contar con nada más que el apoyo efectivo de la reacción dicho de otra forma y esto es como digo de cogerlo con pitas y contextualizarlo ¿vale? a Rosaluxemburgo lo que le fastidiaba es que la lucha por los derechos de la mujer se redujese únicamente al derecho del sufragio universal ¿vale? es decir porque a eso se van a agarrar lo que ella llama las señoras burguesas es decir la lucha de las señoras burguesas por votar ¿vale? cuando ella considera que era un elemento más importante o dicho de otra forma el machismo no se quita o no se elimina con la educación ¿vale? sino transformando el sistema ¿vale? transformando la sociedad ¿vale? es decir volteando el capitalismo ¿vale? esa es una idea que tenía muy rara la cuestión de la mujer ¿no? que no es un machismo ni un problema de educación sino que 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 de alguna forma eso perpetúa en cierta medida el sistema ¿no? dice exactamente nada cambia si le damos a la mujer la opción de votar o de opinar cerrar en burgo ¿vale? no es solo eso es algo más que eso ¿vale? eso es un elemento con el que se acomoda perfectamente la clase burguesa ¿vale? dice las mujeres de las clases propietarias siempre defenderán fanáticamente la explotación y la esclavitud de la clase trabajadora gracias a la cual ellas reciben indirectamente los medios para su existencia social inútil ¿vale? y en un momento dado ya habla de del capitalismo de cómo el capitalismo se aprovecha de los cuidados ¿vale? cómo el capitalismo se aprovecha de los cuidados y cómo esto suena brutal e insano pero corresponde exactamente a la brutalidad y la locura de nuestra economía capitalista actual y ver esta realidad brutal claramente y agudamente es la primera tarea de la mujer proletaria es decir ver estos procesos como algo más complejo ¿vale? como digo no hay tiempo y no el espacio pero que dice es muy interesante ver como la complejidad de la perspectiva en torno a la mujer de Rosa Luxemburgo ¿no? que es una perspectiva como digo de clase vinculada más a la clase que a otros elementos ¿no? en forma en que el caso digo todos los elementos teóricos y de agitación vinculados a los escritos y a su oratoria los que provocaron que desde el principio el estado alemán tuviera constantemente vigilada se lo sabemos por documentos vigilada estrechamente vigilada y sometida a una ferra de censura a Rosa Luxemburgo lo curioso es que a ella le daba exactamente igual tanto la vigilancia como la censura de hecho buena parte de su juventud y su vida la pasó entrando y saliendo de las cárceles entrando y saliendo de las cárceles por sus textos por sus discursos por sus herramientas de agitación incluso se da el caso de que se negó a salir de la cárcel en 1904 está en la cárcel por sus críticas a la corona y por agitar a los soberanos a favor de la lucha de clases era la acusación que tenía y estaba en la cárcel Rosa Luxemburgo en 1904 bien pues tras la muerte del rey de Sajonia se declara una amnistía general ¿vale? el nuevo gobierno pues trataba de ser un poco más guay más abierto y a todos aquellos presos de corte político se les dio libertad bueno pues Rosa Luxemburgo se negó a salir de la cárcel porque no quería ningún regalo del poder de hecho tuvieron que sacarla la fuerza de la cárcel en 1904 se negó a salir porque no quería regalos ¿vale? no quería que su libertad fuese un regalo ¿vale? y no quería evidentemente que el poder se jactase de que ella que soltaban a Rosa Luxemburgo ¿vale? pues tuvieron que echarla de la cárcel en 1904 por todo esto ¿vale? Joven estoy yendo un poco hacia atrás y hacia adelante espero que se me siga más o menos bien voy tratando temas dispersos ¿vale? para ir un poco enfocando esta figura compleja de Rosa Luxemburgo entre 1899 y 1900 que ya está siendo un miembro activo del SPD del Partido Social Demócrata Alemán empieza a tener ya problemas desde el minuto uno en su vida dentro del partido tuvo muchos problemas y el primer problema famoso conocido que tuvo Rosa Luxemburgo tiene que ver con y se retrata en un libro que se llama Reforma o Revolución que es quizá uno de los libros más famosos y conocidos de Rosa Luxemburgo en el que como digo en 1900 ella pone sobre el papel algo que le asombra pero eso tiene que poner el papel claramente subjetivo es decir el objetivo del movimiento obrero y el movimiento socialista tiene que ser la revolución socialista no hay otro medio no hay otro fin la revolución es el objetivo y la transformación inevitablemente el socialismo no admita alternativas que el capitalismo caerá por su propio colapso e inevitablemente la clase trabajadora pondrá en marcha el socialismo era el esquema básico y esencial de la perspectiva de 1900 ¿qué ocurre? en 1900 tenía esta idea en 1915 ya es socialismo o barbarie ¿vale? pero en 1900 no en 1900 era inevitablemente llegará el socialismo sobre este tema Michael Lowey incluso Tony Domenech y Higueras han trabajado mucho esta dualidad ¿no? pero como digo para contextualizar Rosa tenía muy claro la idea de que el marxismo una idea que que el marxismo posterior ha tenido presente ¿vale? y es que y Rosa lo tenía muy claro uno de los temas que Marx no dejó digamos hemos atado entre comillas no sé si decirlo así aunque ha dado para muchas lecturas es una teoría de la acción y de las instituciones ¿vale? es un caso que Rosa lo tiene muy presente ¿vale? Perry Anderson que es un teórico fundamental del marxismo dice Marx no dejó una teoría perdón Marx dejó una teoría económica coherente y elaborada del modo capitalista de producción expuesta en el capital pero no dejó una teoría política semejante de las estructuras del estado burgués o de la estrategia y la táctica de la lucha socialista revolucionaria por un partido obrero para derrocarlo Rosa Luxemburgo desde su perspectiva marxista se da cuenta de que la diferencia entre el marxismo de primera hornada y el suyo en su momento era ¿cómo abordar el tema de las instituciones? ¿cómo abordar el tema del estado? es una cosa que ella plantea y en este punto es fundamental como digo el texto de reforma o revolución Rosa como digo era heredera de esa tradición marxista y es consciente de la necesidad de revisar y repensar un elemento fundamental que era el tema del parlamentarismo es un tema que a ella le obsesiona y que para ella es importante y en reforma o revolución se da cuenta de una cosa y es que la socialdemocracia empieza a morir de éxito y ese es un elemento fundamental que ella tiene muy en cuenta es decir el momento en el que el movimiento obrero alemán repercute en el partido socialdemócrata y el partido socialdemócrata lleva al parlamento hay un problema y es la vida parlamentaria ¿vale? cómo se muere de éxito la socialdemocracia dentro del sistema parlamentario y cómo se acomoda para entender un poco esto Tony Dominguez lo explica muy bien no voy a entender más demasiado pero la idea es que ¿por qué Rosa Luxemburgo critica tanto el parlamentarismo siendo a la vez una demócrata radical ¿no? es decir y eso tiene que ver también con lo que dice antes de Marx ¿no? Marx y Engels militaron la democracia radical alemana pero militaron fuertemente el parlamentarismo ¿vale? porque en el fondo dicho de una palabra que podemos entender entendían y Rosa lo entiende también que el parlamentarismo de su época era un paripé ¿vale? era una forma en la que el capitalismo se autolegitimaba pero que no iba más allá ¿vale? pues el sistema del que habla Rosa Luxemburgo es un sistema en el que había una monarquía constitucional donde el canciller y su gobierno no respondían ante el parlamento sino ante el kaiser ¿vale? ¿eso qué quiere decir? pues que el parlamento no tenía más que una atribución estética es decir no servía para nada absolutamente para nada ¿vale? no tenía una capacidad de acción importante una falsa vida digamos parlamentaria ¿vale? y por lo tanto el texto de reforma o revolución se enfrenta a este problema porque frente a la posición de Rosa Luxemburgo estaba la de Edward Bernstein y los reformistas y los revisionistas de la socialdemocracia que su tesis era básicamente llevar la socialdemocracia a una vida parlamentaria cómoda entrando en el juego de pactos y estrategias con otras fuerzas políticas a la derecha del espectro político es decir olvidarse del pulso revolucionario del pulso transformador y volcarlo todo a la vida parlamentaria y olvidarnos un poco de la acción revolucionaria y que todo se dirime en el parlamento en las negociaciones en los pactos en los escaños ¿vale? en ese contexto de pactos y gestiones ¿vale? y el éxito en el número de votos y de escaños era la excusa para vivir bueno pues completamente así ¿no? de esta forma ¿no? en realidad la tesis de Bernstein y la socialdemocracia esta izquierda que se fue vaciando completamente se fue hundiendo completamente por el éxito en las elecciones era la de negociar la idea básica de Bernstein y los revisionistas de la socialdemocracia era negociar ¿vale? negociar y aliarse con el partido católico y con la burguesía liberal con el fin de frenar la gran coalición bismarquiana ¿vale? vamos a juntarnos con los de la derecha la derecha liberal entre comillas y así de esa forma frenamos a los movimientos más reaccionarios ¿vale? seguir este camino que proponía Bernstein y era un poco lo que le volvía le ponía de los nervios a Rosenuxemburgo aceptar esto implicaba un cambio radical en el rumbo ¿vale? un golpe de timón radical digamos que tiraba por la borda el objetivo último del miento obrero ¿vale? que era la revolución socialista Bernstein impartía el hecho de que el capitalismo se hundía y evidentemente lo que había que hacer era esperar y tramar y tramar la revolución socialista ¿vale? fijaos el objetivo de Bernstein era renunciar a la transformación social objetivo final de la socialdemocracia y decía Bernstein y que hagamos de la reforma social en medio de la lucha de clase su fin último ¿vale? esto quizá nos un poco extrañe a todos porque en el fondo todos somos hoy un poco Bernstein y poco Rosa ¿vale? es decir lo que decía Bernstein era vamos el capitalismo es inabarcable el capitalismo está en todas las cosas lo que vamos a hacer es vamos a amoldarnos al capitalismo y rascar pequeñas cosas rascamos un poquito del sueldo mínimo rascamos un poquito de tal y seguimos un poquito mejor pues oye es lo que hemos conseguido ¿vale? esa es la propuesta de la socialdemocracia de Bernstein vivamos dentro del arco parlamentario y dentro del arco parlamentario hagamos negociaciones con los partidos a la derecha y de esa forma consigamos pequeños objetivos ¿vale? por lo tanto la realidad fundamental era olvidarse de la finalidad de la revolución social la revolución socialista y quedarnos con los medios ¿vale? vivir en los medios en el espacio intermedio ¿no? lograr pequeñas cosas ¿no? y que para Rosa Luxemburgo era el mayor de los errores quedarse en ese sistema ¿vale? es un poco lo que ella tenía ¿no? el abandono lo que ella tenía era el abandono de facto del marxismo y del movimiento obrero ¿no? por parte en favor de una vida parlamentaria era un poco lo que ella tenía en mente y sobre todo como esa vida parlamentaria estaba exportando hacia afuera un concepto de democracia burguesa un concepto de democracia vacía de componente político y de componente transformador ¿vale? es como si digamos ella veía que estaba abriendo un camino en el cual democracia y capitalismo estaban yendo de la mano y ella lo queía también cuestionaba la forma en la que la socialdemocracia estaba legitimando ese capitalismo que había que destruir ¿vale? lo he hecho de otra forma Berstein y los reformistas decían vamos a multarnos al capitalismo y Berstein y Rosa Luxemburgo decían no hay que acabar con el capitalismo el capitalismo es la enfermedad radical de todas las cosas ¿no? eran un poco las dos perspectivas que estaban ahí y la democracia es un elemento fundamental ¿vale? como digo la democracia se extiende en este contexto con esta idea de la democracia capitalista y una democracia que tiene que ver con estos elementos ¿vale? Berstein apuesta por la acomodación de la izquierda al capital a cambio de conseguir pequeñas reformas ¿no? y todo con un corte liberal como vemos de fondo Berstein Berstein tenía muy clara una cosa y era el hecho de que el capitalismo es radicalmente adaptativo ¿vale? que el capitalismo se adapta constantemente a nosotros que el capitalismo nos da todo lo que necesitamos y evidentemente eso provoca que sin darnos cuenta ¿vale? sin darnos cuenta estemos necesitados de él y por lo tanto es por una parte de nuestras propias de nuestra propia vida ¿no? es decir como el capitalismo había inundado cada forma de relacionarnos cada forma de actuar dentro de nosotros ¿no? y que por lo tanto según Berstein el capitalismo no caerá porque el capitalismo sabe adaptarse sabe generar sus propios parches y sabe adaptarse a nosotros ¿vale? en cambio Benstein perdón en cambio Rosaluxenburgo lo que decía era que precisamente esos parches que iba poniendo el capitalismo eran síntomas de su agotamiento ¿vale? y que por lo tanto se agota el capitalismo caerá y vendrá esta un poco la idea Berstein por ejemplo decía que si eliminamos la revolución socialista del fin ¿vale? y nos quedamos con el capitalismo si eliminamos todo esto el socialismo nos va a aparecer como un esquema superófilo y la lucha de clases y demás como una idea literaria bella pero inútil ¿vale? y era un poco lo que había que adaptarse a ese horizonte o esas ideas ¿no? que estaban detrás de estas ideas de necesidad y demás ¿cómo hacía el capitalismo esto? ¿cómo lograba esto? y aquí es un tema muy interesante en Rosaluxemburgo por ejemplo por ejemplo decía Rosa que una vez que aceptas esto es decir el horizonte de tu enemigo y señor estás completamente vendido una vez que aceptas las formas de actuar culturales sentimentales del capitalismo estás completamente vendido a ese propio sistema ¿no? y hay un buen ejemplo que es fundamental ¿vale? que es el sindicalismo las críticas de Rosaluxemburgo a los sindicatos y al sindicalismo son brutales brutales y ahora explicamos por qué y cómo entiende ella este problema ella ve que el sindicalismo es la forma en la que el capitalismo se legitima a sí mismo frente a los obreros ¿vale? es decir los sindicatos en el fondo y ahora te explico por qué el capitalismo es legítima pareciendo que negocia con los sindicatos ¿vale? y por lo tanto ella ve uno de los problemas de cómo el capitalismo llega a todos nosotros y cómo nos inunda en los sindicatos ¿vale? de su época ¿vale? cómo se produce un sindicalismo manso por decirlo así ¿por qué? porque ella ve que el sindicalismo se ha quedado en una forma de gestionar y no de proponer ¿vale? ¿qué gestiona el sindicalismo dice Rosaluxemburgo? las migajas que propone el capitalismo ¿vale? dice los sindicatos no pueden derogar la ley de salario en el mejor de los casos bajo las circunstancias más favorables pueden imponerle a la producción capitalista el límite normal del momento no tienen en pero el poder de suprimir la explotación misma ni siquiera gradualmente ¿vale? es una crítica muy fuerte al sindicalismo en cualquier caso este tema ha sido muy mal interpretado ¿vale? incluso ha sido lanzado contra Rosaluxemburgo pero hemos de entender por qué ella habla así de los sindicatos ¿por qué ella? porque ella está viendo todos los sindicatos de su época y está viendo cómo se fundían los sindicatos hiper burocratizados de su época y sindicatos que están completamente aterrados ella lo explica porque ella lo explica muy bien en este librito que es muy breve se ve muy bien que es huelga de masas partido y sindicatos lo explica francamente bien y es un texto como digo se duda central en sus planteamientos teóricos y prácticos Rosaluxemburgo tiene en mente cuando escribe esto cuando habla de los sindicatos como herramienta fundamental del capitalismo para someter a los trabajadores y para generar adhesión al capitalismo fijaos la idea ¿no? el sindicalismo como herramienta de adhesión al capitalismo está teniendo en mente a los poderosos e impotentes sindicatos alemanes y critica sobre todo duramente la burocratización de los sindicatos los sindicatos de su época estaban completamente aterrados aterrados ante el hecho de que los obreros se uniesen y generasen una huelga general una huelga de masas por su cuenta ¿por qué? porque eso estropeaba según Rosaluxemburgo la idea de que los sindicatos eran interlocutor válido ella critica mucho esta idea de sindicato como interlocutor válido porque lo que hace es reorientar los deseos de la clase trabajadora dice según Rosaluxemburgo el sindicalismo había perdido de vista por completo el horizonte revolucionario y se ve dedicado simplemente a una herramienta de gestión de gestión de los despidos de gestión del salario de gestión de pequeñas cositas ¿vale? que permitían que el capitalismo pudiese ajustarse perfectamente esta era la idea que tenía Rosaluxemburgo está en este contexto de primera propaganda del mundo empresarial ¿no? el sindicalismo de momento como digo era por la vía de las pequeñas negociaciones y la idea simple de una idea de un sindicalismo perdón de una masa obrera dispuesta desde el punto de vista espontáneo a autoorganizarse y por ejemplo tomar las fábricas o generar una huelga general era aterrador para los sindicatos los sindicatos consideran que eso era un error hacer eso sin la mediación de los sindicatos ¿vale? y Rosaluxemburgo decía que era obviamente lo contrario la huelga de masas era la mejor forma de actuar frente al capitalismo ¿vale? tomando las fábricas etcétera etcétera la herramienta que hace digamos el sindicalismo era la herramienta que hacía más sólida al capitalismo fijaos un poco la idea de Rosaluxemburgo ¿no? esta es una de las cuestiones otras cuestiones más epocales que tienen que ver también con este contexto y que son datos que vinculan y que me gusta contarlo porque es una escena histórica peculiar que tiene que ver con este día de los sindicatos y tiene que ver sobre todo con la idea de que se vincula con lo que acabo de contar con la idea de que el movimiento obrero no debe nunca pactar con la clase burguesa ni capitalista y es el hecho de que en el Congreso Internacional de Ámsterdam en 1904 se hubieron dos oradores a defender que pues que jamás había que hacer alianzas con los partidos burgueses esas dos personas que cooperación del Estado fueron Rosaluxemburgo y Pablo Iglesias en 1904 en Ámsterdam Rosaluxemburgo y Pablo Iglesias defienden el hecho de no pactar fijaos un poco lo que ha pasado en este tiempo no pactar nunca jamás con la clase burguesa y añadió Pablo Iglesias y menos con los partidos monárquicos un poco la tesis de ese contexto fijaos la crítica al sindicalismo como herramienta de adhesión al sistema y la huida del pacto con la clase burguesa con los movimientos burgueses bien en este contexto como digo defendió muy fuertemente también Rosaluxemburgo en ese contexto en ese mismo contexto de 1904 del Congreso de Ámsterdam defendió esta idea de la huelga de masas escribió la huelga de masas que fue combatida como opuesta a la actividad política del proletariado aparece hoy como el arma más poderosa de la lucha por los derechos políticos esto fue como digo central en su estrategia y este momento esta idea del sindicalismo de la huelga de masas del partido que no debe pactar con la burguesía ni con las clases capitalistas es lo que en 1910 le lleva a la separación del partido socialdemócrata y a la famosa disputa con Kauski que lleva a dirime un problema mayor la idea es que para Rosaluxemburgo resumiendo mucho básicamente para Rosaluxemburgo la idea era basada en el espontaneísmo la autoorganización es decir el movimiento popular en el cual el partido no debe dirigir nunca el movimiento revolucionario frente a la perspectiva de Kauski y otros movimientos del partido que defendían una táctica mucho más tranquila y es pequeños escaramuzas revolucionarias mientras el partido se prepara para las elecciones es decir dirigirlo todo a la vida parlamentaria frente a la idea de Resoluxemburgo para ella para Rosa la huelga general es un virus paralizante de la economía es una herramienta fundamental mientras que para el resto del partido no era así Kauski el partido socialdemócrata alemán en el 1910 tenía lo que ella se llama la estrategia del cansancio que era esa que pequeñas agencias tienen callejeras mientras el partido se prepara para las elecciones y para esos negocios de escaños del parlamento etc. fijaos lo que ha hecho de alguna forma Rosa Luxemburgo es llevar a cabo esa máxima de Marx que decía que las revoluciones no las hacen los partidos sino la nación entera Rosa tenía muy presente esta idea es decir si las revoluciones vienen de un partido pronto se llega al totalitarismo o al cesarismo es una idea muy clara de Rosa Luxemburgo las revoluciones nunca las puede llevar a cabo un partido el partido debe ser un acompañante una herramienta pero nunca según esta perspectiva en muchos momentos quien haga este camino y lo que veía en la vida parlamentaria Rosa Luxemburgo era un desinfle completo del movimiento obrero si el movimiento obrero se introduce en la vida parlamentaria con esta idea del negocio de escaños el negocio de la vida parlamentaria va a haber un desastre en la vida de las fábricas pero también la vida política en general el espontaneismo de Rosa Luxemburgo se dibuja sobre el eje de impulso popular espontáneo la autoorganización y la organización revolucionaria consciente cada uno tenía ese aspecto el partido tenía que ser un poco la conciencia del movimiento revolucionario pero la autoorganización debía venir por parte del impulso popular la energía que ella denominaba así dice si el pueblo se limita a reclamar únicamente reivindicaciones populares perdón puntuales si el pueblo se dedica a pedir que me suban el sueldo que más días por no sé qué dice tan solo conseguirá remendar el capitalismo mejorarlo embellecerlo y sobrevivir en el día a día pero nunca acabará con el sistema ni con su miserable condición fijaos un poco como hoy somos mucho más Bernstein que Rosa es decir no hay que pedir pequeñas cosas hay que pedir el todo es un poco lo que ella sostenía con su idea de transformación aquí está fundamental también una idea que se me ha tiempo también comentar que es la idea de democracia una demócrata radical y luego creo que es importante tratar este tema porque es vehicular en todo su pensamiento el tema de la democracia ya había como decía el tema de la inevitabilidad del 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 socialismo ¿vale? y otro factor de su crítica al capitalismo y sus críticas que tienen que ver con todo su posicionamiento y estoy contando todo estoy narrando un poco todo el veneno que suponía Rosa Luxemburgo y por cual fue asesinada esto que estoy contando fijaos que ni dentro del partido ni fuera del partido tenía una voz que fuese querida del todo ¿vale? era muy contundente en su forma de plantear los asuntos el elemento fundamental o un elemento fundamental en este contexto es por ejemplo la primera guerra mundial que es un poco el momento en el que ya se separa completamente de sus compañeros anteriores ¿vale? dice fijaos ella tiene un esquema muy sencillo y es que la democracia por ejemplo o el sistema funciona mientras los intereses de la clase dominante y las necesidades de crecimiento económico convivan en armonía en esta convivencia vive el desarrollo capitalista es decir si hay buena sintonía entre la clase dominante y el crecimiento económico y el Estado todo marcha bien ¿vale? sin embargo cuando este idilio fracasa ¿vale? o cuando surge algún problema importante se dispone en primer lugar y de encerros a Luxemburgo o adquiere protagonismo el doble eje de barreras aduaneras y militarismo Rosara muy crítica ¿vale? en la primera guerra mundial Rosario de Luxemburgo pidió y clamó y por eso fue encarcelada la desobediencia pidió que la clase trabajadora de los distintos países de Europa ninguna fuese a la guerra ¿vale? mientras que el Partido Socialdemócrata se digamos buscó los créditos de guerra famosos para apoyar la guerra ¿vale? era una completa antivenicista en este sentido ¿vale? en este momento antes de la primera guerra mundial ella predijo este problema señaló que el militarismo es siempre el recurso del capital para hacer ajustes a su favor o dicho de otra forma el capitalismo siempre necesita una industria armamentística en desarrollo para ajustar los problemas ¿vale? cuando hay problemas la industria armamentística y la guerra es la solución ¿vale? según la perspectiva previa en ese momento a la primera guerra mundial ¿vale? y el resto tiene claro pues que el militarismo y la guerra son factores esenciales desde el punto de vista capitalista ¿vale? ambos elementos ¿vale? es decir ella habla de que el militarismo es la enfermedad capitalista tiene la certeza de que en el choque entre los intereses de la clase dominante y el desarrollo económico el Estado siempre se pondrá del lado de los intereses de la clase dominante siempre ¿vale? y que el Estado se dedicará por un lado a intervenir y controlar la vida social y por otro a generar un espacio de coerción más útil ¿no? y ella critica brutalmente el hecho de que el Parlamento y el Partido Socialdemócrata apoye la guerra es decir que los partidos pasada izquierda acepten los créditos de guerra y que la clase trabajadora sea la que sufra la masacre de la guerra ¿no? y es muy crítica con esos elementos y eso tiene que ver evidentemente con lo del parlamentarismo que contaba antes dice el parlamentarismo escribe ella sirve para expresar dentro de la organización estatal los intereses de la sociedad en su conjunto pero lo que el parlamentarismo refleja aquí es la sociedad capitalista es decir una sociedad donde predomina los intereses capitalistas ¿no? es decir ella tenía muy claro que el parlamentarismo y todos los procesos supuestamente democráticos lo que hacen en el fondo es remendar y parchear el propio capitalismo el sindicalismo el militarismo la democracia burguesa son elementos y ella ve con terror el hecho de que la socialdemocracia esté aceptando todo eso esté vinculada a esos elementos ¿vale? la democracia es algo útil dice ella en varios momentos para la clase dominante ¿vale? pero no es un instrumento transformador es decir la democracia es útil mientras sea útil ¿vale? es decir cuando no lo sea dejará de serlo y esto es muy fácil de comprobarlo llevarlo hoy en día es decir Hayek lo dijo en su momento pero hace no demasiado Jean-Claude Juncker lo dijo así dijo no puede haber elecciones democráticas en Europa en contra de los tratados europeos es decir tú en tu país puedes elegir quien te dé la gana pero aquí lo que manda es el tratado europeo ¿vale? es decir pues un poco esa crítica ese contexto viene de aquí de atrás es decir José Luxemburgo se dio cuenta de que la democracia era útil al sistema capitalista como herramienta de gestión cuando no lo sea ¿vale? de hecho Hayek lo dice muchas veces habrá que buscar otra forma de llevar a cabo ¿vale? este elemento y entonces ver a la democracia como una herramienta de despolitización de hecho ella dice debemos sacar la conclusión de que el movimiento socialista no está atado a la democracia burguesa sino que por el contrario la suerte de la democracia está atada al movimiento socialista ¿vale? su perspectiva democrática radical le lleva a cuestionar la forma de esa democracia capitalista tiene que ver fijaos a un breve paréntesis con el concepto que Aristóteles desarrolla en la política ¿vale? solemos decir que democracia significa el poder del pueblo pero no es exactamente así en la traducción exacta demos en griego no es el pueblo es los que sobran por eso Aristóteles tenía terror a la democracia y Platón o sea demos también significa suburbio ¿vale? es decir democracia significa el poder de aquellos que no tienen parte en esto ¿de acuerdo? esa es la democracia de la que habla de Luxemburgo también es decir la democracia radical en ese sentido la democracia es la perspectiva abierta y ella ve claro como el capitalismo el capitalismo usa la democracia para vaciarla de estos elementos conflictuales y hacer la democracia como un elemento dentro del cual viven las crisis capitalistas y como la crisis las crisis capitalistas son formas en las que el capitalismo sale más fortalecido ¿vale? ¿por qué? porque la democracia se lo permite ¿vale? supongo lo que tenía la democracia burguesa la democracia liberal más críticas peculiares que se me ha olvidado comentar de Rosa Luxemburgo su crítica a las cooperativas ¿vale? fijaos Rosa Luxemburgo dice que las cooperativas de productores pueden ser un tongo o pueden ser una forma de alianza con el capitalismo si no existen cooperativas de consumidores ¿vale? ella tiene claro que para que exista ese cooperativismo tiene que haber cooperativas de producción pero también cooperativas de consumo si no una cooperativa de producción es simplemente una herramienta más de adhesión de conformidad del sistema ¿no? es decir como Rosa Luxemburgo pensaba todos los pliegues de un sistema democrático de un sistema socialista ¿no? fijaos quien renuncia a la lucha por el socialismo renuncia también a la movilización obrera y a la democracia ¿vale? es decir tiene un vinculado socialismo con democracia de un modo muy fuerte ¿vale? aquí podríamos hablar de 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 otras ideas por ejemplo su odio a la palabra ciudadano ¿eh? la expresión ciudadanos le parecía aberrante a Rosa Luxemburgo ¿vale? fijaos lo que dice cuando se utiliza la palabra ciudadano sin distinción para referirse tanto al burgués como al proletario queriendo con ello referirse al hombre en general identifica al hombre en general con el burgués y a la sociedad humana con la sociedad burguesa ¿vale? es decir ella es muy hábil detectando como veis no solo conceptos sino también palabras ¿vale? cómo se han apropiado de la palabra democracia cómo han usado la palabra ciudadano como si fuera algo neutral cuando no lo es el sindicalismo ¿vale? el tema de la mujer es decir ha habido los trasfondos eso que he contado antes de Marx en el libro Unión y el Capital los hilos invisibles que muchas veces no somos conscientes de ellos que están penetrando las estructuras más básicas de las relaciones sociales ¿vale? que están atravesadas completamente por la métrica del mercado ¿vale? es una cosa que ya se asombra con respecto al tema de la democracia hay una herramienta que evidentemente si alguien conoce a Rosa Luxemburgo yo creo que lo conoce pero no me resisto a decirlo y es cuando ella está en la cárcel de Breslau en el año 17 se produce la revolución rusa ¿cuál es la regulación de Rosa Luxemburgo o la revolución rusa? bueno ella tuvo sus problemas con Lenin ¿vale? Lenin la quería y no la quería bueno hubo muchos problemas no olvides que la llamaban las sífilis del comité a Rosa Luxemburgo es decir no había mucho cariño hacia ella realmente Lenin dijo que sí que era una tía muy maja y tal pero que estaba completamente equivocada en todo así lo dijo equivocada en todo ¿vale? pero bueno cuando cuando se da la revolución rusa ella está en la cárcel y cuando tanto inicia la primera guerra mundial como con la revolución rusa a ella le da completamente vergüenza ajena a lo que está haciendo el partido socialdemócrata alemán ¿vale? que es por un lado apoyar la primera guerra mundial y callarse con respecto a la revolución rusa callarse en un sentido incluso negativo ella escribe para la revista espartaquista un texto conocido como la revolución rusa ¿vale? es un texto que hay que coger con muchas pinzas por muchos motivos el primero es que ella está en la cárcel y no sabemos muy bien qué información recibe de lo que está pasando en Rusia realmente ¿vale? recibe cartas recibe pero no está muy claro qué tal luego otro factor importante es que ella no lo publicó en vida ¿vale? de hecho no lo quiso publicar el texto titulado la revolución rusa que también lo tenéis publicado en castellano texto muy breve ¿vale? la revolución rusa no lo publica de hecho se publica en 1922 lo publica Paul Levy que es un personaje expulsado del partido comunista y como venganza publica el texto de Rosa Luxemburgo ¿vale? eso hay que tenerlo por un lado como precaución a la hora de leer el texto de Rosa Luxemburgo ¿por qué digo esto? porque se ha dado muchas lecturas malintencionadas y sobre todo porque Rosa es muy crítica con la revolución rusa o bastante crítica con la revolución rusa por un lado se felicita y considera muy positiva yo vuelvo a utilizar la palabra energía la energía revolucionaria que ha imprimido la revolución rusa y la canalización de la energía fundamental de carácter revolucionario pero al mismo tiempo señala que esa energía está atravesada por una fuerte inmadurez por una muy fuerte inmadurez y sobre todo tiene una cosa muy clara que es lo que más critica ella de la revolución rusa y es la eliminación de la democracia en el interior del socialismo ¿vale? ella critica radicalmente que Lenin Trotsky vaya sesentienda por decirlo así de la democracia ¿vale? como un elemento fundamental y dice porque si se elimina la democracia dice la burocratización ¿vale? a lo que deriva es a lo que se deriva es hacia la burocratización acompañada de la tiranía dice Rosa Luxemburgo ¿vale? y Rosa tiene claro que y escribe que los bolcheviques representaron todo el honor y la capacidad revolucionaria de que carecía la socialdemocracia es decir hay un factor muy positivo y es el impulso la fuerza mostrar que es posible la revolución ¿vale? el problema es cuando se da después los pasos siguientes por ejemplo ella es muy crítica con la reforma agraria de los bolcheviques el hecho de que dice donde la expropiación dio lugar desde ella a nuevos poderes burgueses ¿vale? la expropiación no se hizo bien ¿vale? pero el reparto ¿no? es una cosa que ella tiene muy marcado y luego ella es muy crítica muy muy crítica con el concepto de autodeterminación de los pueblos ¿vale? ya voy a ir a ir poco a poco el concepto de autodeterminación de los pueblos ella considera que realmente hablar de autodeterminación es estúpido ¿vale? porque lo que tenemos es que autodeterminamos autodeterminarnos es del capitalismo no de los pueblos ¿vale? toda autodeterminación implica sometimiento al capital ¿vale? ya lo tienen lo repiten muchas veces bajo la dominación capitalista no existe la autodeterminación de los pueblos ¿vale? ya insiste mucho en este en este en este en este elemento ¿vale? dice la democracia tiene muchos inconvenientes dice Rosa la democracia tiene muchos inconvenientes sin embargo el remedio que encontraron Lerín y Trotsky la eliminación de la democracia como tal es peor que la enfermedad que se supone que van a curar pues detiene la única fuente viva de la cual puede surgir el correctivo a todos los males innatos de las instituciones sociales esa fuente es la vida política activa sin trabas enérgica de las más amplias masas populares ¿vale? y ella habla de la libertad de prensa la libertad de opinión la libertad institucional y los elementos que ella veía claramente en el trasfondo de todos estos elementos ¿vale? por ejemplo su crítica al nacionalismo que es una crítica muy fuerte y sus críticas al elemento de la de la de la de la guerra ¿no? un texto ya último que es la crisis de la socialdemocracia conocido como Foyito Junius que es donde dice precisamente se da cuenta de que ya no es de que ya no es inevitable el socialismo en 1915 se da cuenta de que no es inevitable el socialismo sino que es socialismo o barbarie ¿vale? que es un poco el eje con el que ella concluye buena parte de su de su de su vida ¿no? ella critica por ejemplo el tema de la autodeterminación ¿verdad? que vuelva a ello y el nacionalismo porque el nacionalismo se se inunda de democracia insiste que el nacionalismo dice nos hace creer que estamos todos en el mismo barco ¿vale? y que por eso la autodeterminación de los pueblos es falsa ella es muy crítica por ejemplo no da tiempo ahora sus críticas al colonialismo francés son brutales ¿vale? pero al mismo tiempo ¿vale? el problema dice no es lo que hay que hacer es acabar con el capitalismo para que esas brutalidades del mundo colonial no se produzcan ¿vale? jugar otro territorio ¿no? bueno la solución que ella es un elemento de proletariado internacional es un poco lo que ya está detrás de todo esto pero ya acabo con esto en la crisis de la socialdemocracia lo que está es que la idea de que el nacionalismo se vincula con la guerra ¿vale? y en el Foytay Junius lo que dice es que es el gran timo también del nacionalismo fijaos voy acabando dice los dirigentes de la socialdemocracia están convencidos de que el premio que le darán a la clase obrera por su fidelidad a la patria yendo a la guerra serán las libertades democráticas pero jamás en la historia universal una clase oprimida ha recibido derechos políticos como premio por los servicios prestados a la clase dominante la historia está plagada de ejemplos de engaños vergonzosos la socialdemocracia no ha garantizado la extensión de la libertad en Alemania ha sacrificado las libertades que poseía antes del estallido de la guerra como ella cuestiona esa forma de hegemonizar el capitalismo y ella insiste mucho y girando a Engels dice Engels hace una generación ¿vale? dijo lo siguiente o triunfa el imperialismo y provoca la destrucción de toda la cultura y como en la antigua Roma la despoblación la desolación de generación un inmenso cementerio o triunfa el socialismo es decir la lucha consciente del proletariado internacional contra el imperialismo sus métodos y sus guerras ¿no? es decir hoy hay otra forma es consciente Rosalusenburgo es que la barbarie se vende hoy como paraíso y es un poco una cosa con la que podemos extraer y habría mucho más que hablar pero yo creo que estas son las ideas fundamentales que yo quería traer aquí y que no he pasado de tiempo y que os agradezco mucho que me hayáis escuchado muchas gracias no te ha pasado tiempo demasiado poco tiempo para lo que podéis aprovechar la Rosa Lusenburgo también estaría ahora en la cárcel ¿no? porque y dirás tales ¿cómo se nos ocurre? pero o sea aprovechamos si tenéis alguna pregunta alguna cuestión que planteas si estás dispuesto por supuesto como veis el pensamiento de Rosa es muy radical en muchos sentidos nos cuesta en muchas ocasiones por eso le he dado mostrarlo en un modo poliédrico porque es un pensamiento de muchas complejidades me parece la charla que has dado fantástica como si vas por ahí que tengas una mariscada de la leche algo así de verdad muchas gracias además es que ha sacado un montón de temas que son interesantísimas pero ahora por decir una cosa de las muchísimas que he dicho ahora mismo que estamos ya en campaña digo por llevarlo a una cosa así que estamos en campaña pues hay partidos que van a dar víctimas precisamente a sitios donde le quieren más adversarios para que se remonte allí el pollón el pollón padre y que al final digamos que el apoyo que tengan esos partidos sea más tanto impuesto hay conflicto territorial pero no por los temas sociales por reivindicativos en fin que la pulsión que haya en este momento dentro de la sociedad sino que lo llevan a la confrontación es decir que va obra en contra en realidad lo que ya sabemos las reivindicaciones sociales lo digo por decir una cosa o sea que me evoca esto que está pasando ahora pero una cosa que me ha llamado mucho la atención es ese empeño de ella en lo de energía la palabra energía me doy cuenta de que ella era muy estrupulosa en la selección de los términos porque claro energía yo que soy físico tiene una definición muy exacta muy precisa que es la capacidad de realizar transformaciones o sea que es la palabra adecuada porque por ejemplo impulso no es eso exactamente es actuar en una línea en una dirección o sea una acción concreta y tiene un poco hasta la inercia sin embargo la palabra adecuada es que me decía y es que no me sorprende que ella siempre la estuviera pero ella era mujer muy culta y muy al día también de las cuestiones científicas era la época de Einstein quiere decir que es el mismo contexto histórico es decir que imagino que sería una palabra escogida también vinculada al contexto histórico en el que ella está pero ella también lo utiliza mucho más atrás también es cierto pero sí que es cierto que no ha caído en esa perspectiva científica y ella está pensando en eso en ese elemento transformador es decir ya cuando critica la erupción rusa aparte de la crítica insiste mucho en eso en el elemento de que la erupción rusa fue un elemento de energía de transfusión de energía transformadora y eso lo que ella ve que es el elemento inicial fundamental de cualquier movimiento revolucionario por eso dice que ese elemento energético de la revolución ese elemento de transformación de energía no puede venir de un partido ella no lo ha dicho pero en el momento dice ninguna revolución puede venir por decreto así lo dice en el momento no hay decretos para imponer la revolución es más en el momento dice no se puede decretar el socialismo no se puede decretar el socialismo ella habla mucho de la autoorganización de las masas de cómo tiene que haber ese impulso energético de esa autoorganización y cómo el partido debe acompañar acompañar esa energía acompañar y en un tira de herramienta y que en algunos momentos la conciencia de ese movimiento revolucionario pero no puede venir de un partido un partido no puede iniciar una revolución según la perspectiva de Rosaluz y por eso la vía parlamentaria no puede ser el camino otra cosa también y por lo que lo he insistido mucho evidentemente hay muchas diferentes entre nuestro marco actual histórico y el de Rosaluz de Rosaluz de hace 100 años es decir hay muchas transformaciones a peor a mejor como queramos pero hay muchas transformaciones es decir no se puede trasladar esas ideas al contexto actual el capitalismo de aquella época es un capitalismo muy diferente a nuestro capitalismo es decir de ahí viene pero evidentemente Rosaluz en curso en 1900 es consciente de que es posible la revolución y que es posible y que el capitalismo en poco tiempo ya tiene claro que el capitalismo cuando se da la primera revolución rusa en 1805 ella dice bueno venga ya empieza el tema o sea el capitalismo está en crisis llega la primera guerra mundial van a llegar el desarrollo de la guerra mundial y va a caer hay que estar preparados para cuando caiga ya en 1915 y 17 pues igual no cae tan fácilmente igual es el socialismo o la barbarie y según su mirada actual diría es que estamos en la barbarie ¿vale? pensando que estamos en el paraíso estamos en la barbarie pensad porque porque creemos que que luchar por el sueldo la subida del sueldo mínimo es un logro revolucionario no digo que no digo estoy pensando poniendo voz haciendo ventrilo luego de Rosaló Chumurgo no es un logro es una forma de apuntar al capitalismo ¿vale? por eso su crítica a los sindicatos de la época que un sindicato se convierta en un órgano de gestión dice Rosaló Chumurgo es lo mejor que le puede pasar a un empresario ¿vale? es una perspectiva que ya tiene muy larga el sindicato tiene que ser más o menos como el partido debería ser una herramienta de acompañamiento a la revolución no da minorar la fuerza revolucional no da minorar a esa energía una cosa que a mí me interesa me angustia y me estimula angustia mucho leerla es lo que yo llamo la dialéctica entre el ser de las cosas como son la realidad es tozuda nos guste o no nos guste es tozuda por culpa nuestra o por las propias circunstancias que se ponen en marcha y el deber ser entonces claro hay uno siempre no sabe bien cómo manejarse ni qué actitud tomar para mí es un auténtico problema personal moral de todo tipo pero no puedo dejar de verlo entonces en el deber ser bueno está claro que todos apostaríamos por por las propuestas de de Rosa Luxemburgo en el ser de las cosas no sé si esto lo primero la revolución vamos el movimiento es pataquista en su momento no sé si si fue precisamente el momento adecuado en cuanto a la revolución rusa yo no sé si la revolución rusa se puede hacer sin un partido de vanguardia como es el bolchevique por mucho energía y mucho entusiasmo que haya no sé si se puede llevar y no lo estoy ahora ni defendiendo ni atacando estoy constatando algo sencillo entonces perdón esta es la reflexión que me lanzo hoy si leemos a Albert Bernstein nos diríamos cuenta que Albert Bernstein es un revolucionario no sé porque Albert Bernstein lo que decía es que hay que alcanzar el socialismo por vía parlamentaria y hacer pequeñas reformas ¿vale? para Rosa Luxemburgo eso era venderse completamente es decir hay que perspectivas históricas que hay que tener en cuenta en Rosa Luxemburgo lo que evidentemente como una marxista convencida y una persona muy inteligente se da cuenta en ese contexto histórico que el capitalismo iba a ir a más que el capitalismo una vez que se da cuenta de que es capaz de sobrevivir a sus propias crisis y aprovechar de sus propias crisis es un monstruo brutal entonces ella se da cuenta de eso el problema es que hay que atacarlo de alguna forma y ella consideraba que los partidos políticos lo que iban a hacer es coger eso y amoldarlo a su forma por vía parlamentaria por eso era muy crítico con los sistemas con los partidos políticos y con el parlamentarismo tal y como ella lo entendía y lo del movimiento espartaquista en su momento lo que provoca su asesinato al final que juicio se puede hacer era el momento adecuado fue un espontaneismo fuera del lugar ¿cuál fue su asesinato? ¿su asesinato? ¿dices? sí, no, no digo el movimiento sí, el movimiento el movimiento que se inicia en noviembre del 18 ellos el movimiento espartaquista en el 18 no tiene nada que ver se suma después y lo que se llama la semana espartaquista es la que ve el 5 al 12 donde el movimiento espartaquista digamos es la conciencia que se mete ahí y más pero ella vio que hay un movimiento obrero que se lanza y dice coño, esta es la nuestra claro el multivisma era la nuestra todo claro y ella muy inteligentemente se da cuenta de que no puede haber revolución si los soldados no están de nuestro favor si el ejército o la policía no está con nosotros es muy difícil hacer la revolución y por ello arregna mucho a los militares que son los que precisamente la matan me parece muy interesante el tema de la crítica de la revolución rusa en cuanto a la falta de democracia porque parece que lo que ya tenía en mente cuando pensaba en el socialismo era más bien algo así como una república democrática universal antes que una especie de dictadura de partido único o de nada participado hubiera alucinado las críticas que le hace a Lenin los bolsir que es por blanquismo diciendo que se acerca más a lo que ha teorizado blanquí que al propio Karl Barth porque lo cual posiblemente tenga mucho que ver con las circunstancias políticas y culturales de Rusia de los zaristas frente a la Alemania en la que se movía ella que tenía una cultura parlamentaria un poquito más pero más o menos la cuestión que quiero plantear es si tras la caída del bloque del Este y de la Unión Soviética y de su influencia ideológica sobre todo a la izquierda mundial merece la pena un poco refrescar a Luxemburgo como un hipotético horizonte como el que plantea que es radical y revolucionario que cuestiona el reformismo pero que también está alejado de lo que hemos entendido convencionalmente por comunismo es decir el masismo de Lenin y es curioso porque no ha sido una autora o una pensadora revolucionaria que ya ha tenido su época dorada en los 80 es muy peculiar porque Rosa Luxemburgo leída con los ojos de hoy y hay cosas evidentemente que son más trasnochadas pero el elemento por ejemplo del concepto de democracia y otros elementos que ya ha desarrollado no han sido luego reclamados por ningún sí que hay un movimiento marxista que es el de Michael Lowey de cierto materialismo cultural que sí ha reclamado a Rosa Luxemburgo como un referente pero no ha sido así como Gramsci sí que ha tenido ese momento no lo ha tenido Rosa Luxemburgo y es muy peculiar una cosa que me ha comentado es decir fijaos en todos estos momentos y Perriandes se lo cuenta muy bien y cuando habla de consideraciones sobre el marxismo ciental es decir cómo estos personajes son los últimos grandes marxistas teóricos prácticos es decir luego después de la segunda guerra mundial se acabó esas figuras estas figuras que porque Rosa Luxemburgo no concebiría escribir esto y irse a su casa para ella no tendría sentido de ninguna manera porque la praxis tiene que ir vinculada a esos elementos ¿no? pero el tema de recuperar Rosa Luxemburgo como un referente es muy curioso que no ha sido reclamado es que ni siquiera ya me equivoco y perdón desde un punto de vista de la izquierda feminista no ha sido muy ha sido evidentemente mencionada referencial listada pensadoras referentes del mundo pero pero porque ella es muy crítica y no lo digo pero como muy crítica con un cierto feminismo que ella criticaba que el feminismo burgués ella es muy crítica con la idea de que no lo he leído porque es un poco cañero el texto que hay un texto y que dice mira esto y el feminismo burgués no me lo creo ni loco es decir la idea de que hay un feminismo que consista en que pedir el derecho para las mujeres pero para las mujeres burguesas frente al que los proletarios puedan votar dice o no se lo usa un burgués le repatea porque el momento del extra que se pide el sufragio universal para las mujeres burguesas para las que tienen propiedades tienen estudios tienen tal pero que pasa con las mujeres proletarias o con los proletarios varones es muy peculiar ese contexto y hoy en día ese tema hay que tratarlo no me quiero meter en ese berenjenal pero ese tema es muy peculiar el pensamiento de Rosario Luxemburgo que yo creo que en muchos momentos incomoda también porque ella no es antifeminista mucho menos ella se declara feminista lo habéis leído lo he dicho pero ella claro tiene esta perspectiva de clase es decir igual me to la pata pero bueno ella diría a mí que discrimina a Ana Patricia por ser mujer me da igual claro es un poco fuerte pero ella sostendría esta perspectiva ¿de acuerdo? diría pues no porque ya tiene recursos para defenderse que es la perspectiva muy complicada de ese feminismo de clase que es un feminismo atravesado por el tema de la clase que es un feminismo de época también es un feminismo de 1905 1906 es complicado y tal pero sí que he dicho que hay muchas aristas del pensamiento de Rosa Oxenburgo que siguen siendo muy nutricionales para el pensamiento actual y por eso yo creo importante traerlo hoy aquí hay otro plato hola te quería preguntar nos has dicho un poco el cómo cae a sus compañeros de partido y a sus detectores que evidentemente has dicho que no caía demasiado bien y se me queda un poco la duda sería cómo caía ella o qué impacto tenía ella en las personas a las que iba dirigida a lo que ella dedicó toda su vida es decir qué acogida ella tenía ella tuvo muy buena acogida en los movimientos obreros de la época es decir era tiene una capacidad por lo que cuentan de por diríamos hoy de baucar si queréis de transmitir ideas que calaban hondo en las fábricas en los además fijaos aquí tiene las imágenes es decir con su vestido era un vestido de señora culuesa de hecho en las cartas como lo veis era una mujer muy muy coqueta es decir encantaba los hombreros encantaba entonces cuando iba a los obreros pues dispuesta a y tenía la capacidad de transmisión de estas ideas que os he comentado muy fuertes es decir de hecho una mujer no llega al puesto que llega a Rosalupusimburgo es que a ver es que igual no lo transmitió pero el poder que tenía a nivel mundial no solo en Berlín sino que joder en los periódicos españoles se publicaban textos de Rosalupusimburgo traducidos es decir que tenía una referencia a nivel mundial muy fuerte y eso no se logra si no tienes una capacidad de irradiar es decir esa imagen que yo es el alucinante en la que Pablo Iglesias y Rosalupusimburgo está en un escenario incitando a que los partidos socialistas de Europa por favor no pactéis con los burgueses ni con los partidos monárquicos eso debe ser perdón acojonante porque claro le salió el tiro por la culata obviamente porque al final no le sabéis bien la cosa pero sí que tuvo mucha incidencia y sobre todo la incidencia en el movimiento obrero masculino fundamentalmente que en aquella época no creo que fuese muy tolerante en muchos sentidos con la perspectiva de género hay una idea de todos perdón termina que contraria que siendo tan potente como este luego no haya tenido igual claro este es el tema que es muy peculiar como después los grandes marxistas después de la segunda guerra mundial se hayan olvidado de ella y no tengo nada con Antonio Gramsci pero es curioso como Gramsci subió brutalmente que el pensamiento de Gramsci sí que es cierto que dispara muchos niveles quiero decir Gramsci es crítico literario Gramsci periodismo es decir Rosaluxemburgo es un pensamiento muy complejo pero muy dirigido hacia un elemento fundamental de transformación revolucionaria no sé si que es cierto pero bueno pero es muy molesto por lo que hemos visto en realidad yo hablé un poco desde el conocimiento porque vine a adaptarla para hablar un poco más de la figura de Rosaluxemburgo y era que me podías describir con un poco más de profundidad el concepto de sujeto de proletariado internacional porque a priori pensando en una idea de solidaridad internacionalista no tendría por qué entrar en contradicción con la autodeterminación de los pueblos claro ella está pensando sería muy complicado abordarlo de todas las perspectivas pero ahora tenemos que pensar en el concepto de Estado de aquella época los Estados de aquella época no son como los Estados Actores estaba Prusia el concepto de Estado y de Parlamento era muy diferente el concepto de un capitalismo que todavía no es el capitalismo de ahora sino que es un capitalismo incipiente pero que empezaba a estructurarse a nivel internacional y era global porque pensamos que la globalización es una cosa de los 90 y el capitalismo nace siendo global la globalización está en el propio germen en el capitalismo es una cosa que Marx se da cuenta inmediatamente en el capital entonces ella se da cuenta de que por ejemplo en el ejemplo de la guerra ella insiste mucho en que la guerra puede ser un factor muy positivo para el momento muy positivo no como lo explico favorable favorable sí esa es la palabra que es poco favorable a la posibilidad de tejer una solidaridad internacional entre los trabajadores ella insiste mucho en llamar que cada país que se enfrenta se subleven los trabajadores porque claro ¿quiénes iban al frente? iban los trabajadores entonces para impugnar la propaganda de las grandes empresas y de los estados estos favoreciendo a que fueran a salir y que fuesen a la guerra como algo valeroso ¿vale? y que cada país sublevase a sus trabajadores con la idea de que hubiese una desobediencia global a la posibilidad de ir a la guerra ¿no? su sueño era no hay guerra porque no hay soldados ¿vale? eso era pero claro evidentemente ahí se mezcló otro elemento que es la propaganda política la propaganda la que es la crítica que hay a hacer a todos y cada uno de los partidos que es la mierda que meten perdón por la expresión del nacionalismo ¿vale? como forma de enfrentamiento ¿vale? y no solo eso sino que se generó toda una narrativa y que no metemos un elemento que eso está literario que está desde Nietzsche hasta Junger que es la idea de entender la guerra como un lugar de peligro y de experimentación ¿vale? que eso se ve en otros textos y que es muy interesante gente educada en guerras del siglo XVIII va a guerras del siglo XXI casi ¿vale? es decir ahí la idea esta de que la gente iba a la guerra pensando que iba a hacer algo heroico es lo que vendían y se encuentran con aviones que bombardean ¿vale? claro la guerra mundial fue un desastre global de muerte de una generación total ¿vale? pues eso es lo que prevé en cierta medida también Rosa Luxemburgo es decir como el capitalismo fijaos y si es que joder en San Andrés lo estamos viendo en el puerto es decir como el capitalismo necesita insistentemente tener siempre una herramienta armamentística una industria armamentística que esté presente para poder favorecer sus propias dinámicas ¿vale? y si hace falta una guerra fijaos en el lema este último de en Alemania creo que no sé qué partido es el lema este de un partido es la paz no está asegurada es un lema de un partido político alemán eso incluso es el SPD o el otro no sé cuál es ¿vale? es decir la paz no está asegurada dejado en 2019 es decir Rosa Luxemburgo tenía esta idea de que si hace falta una guerra después ella dice después de una crisis siempre va a una guerra ¿vale? porque es la forma en la que reorganizar todo y hay que y la industria armamentística tiene que estar ahí entonces ella dice la mejor forma de combatir esto es a través de la propaganda de la propaganda a nivel del socialismo digamos de la clase obrera internacional que son los que van a la guerra ¿vale? el tema del Estado que tiene que ver ese Estado parlamentario el tema de esas empresas que evidentemente el fundamiento del capital en ese momento está en el más bollante ¿vale? y evidentemente una clase obrera que completamente perdida en ese sentido ¿no? que está comentando y vendida mejor dicho ¿vale? claro ella ella esperaba que llamando a la sublevación la energía revolucionaria de los propios trabajadores sin mediación de ningún partido dices a los trabajadores de Europa no vamos a la guerra ese era un poco el sueño ¿no? que hoy evidentemente en 2019 vemos como una cosa bastante infantil pero ella pensaba en esa fuerza esa capacidad de solventar eso ¿vale? y como perdón ya acabo y como el capitalismo ha sabido desmembrar toda posibilidad de alianza entre las clases trabajadoras desmembrarla completamente hoy es impensable una alianza de proletarios en Europa y ese es el gran logro y esa es la barbarie frente al socialismo yo diría como por ir cerrando no sé si alguien ha sido deficiente lo digo por la hora yo no lo reconozco no tengo ningún problema pero únicamente una pequeña anécdota relacionada con con la recepción de Rosa a Luxemburgo es una anécdota familiar mía un tío mío que participó en la guerra civil yo creo que estaba más bien en el bando de los anarquistas luego estuvo preso y tal a una prima mía a una hija suya nacida como en el año 33 creo 32-33 la puso de nombre Rosa por Rosa no era una persona culta ni nada pero bueno él leía y tal quiero decir que es un poco representativo de que era alguien que estaba vivo incluso unos cuantos años rostro bastante después de su muerte yo rescataría dos elementos de cierre y nos equivoco uno el como Rosa de Luxemburgo destripa la estructura del capitalismo no se queda en la espuma sino que destribe la estructura y si os dais cuenta es tan actual cuando escuchábamos a Alberto uno decía ¿de cuándo está hablando? porque habla de lo estructural es como cuando uno habla del patriarcado en lugar de los síntomas machistas pues va lo estructural y lo segundo es yo recuperaría también el evento de clase que obviamente en aquella época estaba en el centro de la discusión que ahora ha desaparecido absolutamente la discusión nadie habla de clase social y ahora hablaríamos de interseccionalidad pero bueno si en la interseccionalidad metiéramos la clase algo estaríamos ganando pero bueno solamente rescatarlo agradeceros no solamente a Alberto que ya he dicho que lo hemos explotado sino agradeceros a vosotros a vosotros nos emociona mucho que 50 personas un lunes estén interesadas en los Luxemburgo y creemos que este es el camino que nos juntemos para aprender para abrir perspectivas y para compartir entonces mil gracias a Alberto piden un aplauso gracias a vosotros de logística informaros cerramos jueves, viernes y lunes porque aunque no somos católicos pues aprovechamos la cosa para descansar y nos vemos a la vuelta ¿vale? ¡Vale!